Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Esquincecefalia frontal es la patología que tiene Lucas Fabiani. Lucas llega a nuestro Canal 20 por Silvia Lázaro, se contacta con ella y le dice Silvia, yo quiero dar a conocer lo que me está pasando. Lucas tiene 17 años, hace mucha actividad deportiva, participó de hecho de la Maratón Ciudad de Ceres en el verano, en esta maratón que se realizó desde el gobierno de la Ciudad de Ceres, juega el fútbol, juega el rugby, le gusta el básquet y tiene esta patología que le ha impedido tener una relación social como cualquier otro chico. Nosotros estuvimos hablando con Lucas porque él quiso llegar hasta aquí, quiso contarnos que sí puede. Él dice yo puedo hacerlo y está mentalizado de que sí puede, está mentalizado que cualquier objetivo que se propone puede lograrlo. Y la verdad es que nosotros nos quedamos asombrados porque estuvimos grabando lo que tenía para contarnos Lucas en el día de ayer. Aquí éramos varias personas, estaba su mamá también quien participó de este compilado que vamos a ver porque hay famosos que lo saludan, está su familia, está la gente que lo acompaña y él tiene una sola frase, yo puedo hacerlo. Y la verdad es que nos ha conmovido muchísimo. Y bueno, aquí lo tenemos entonces en este compiladito de imágenes, de videos, de lo que hace Lucas y de todo lo que tiene proyectado hacer. Así que le agradecemos mucho a él que nos haya elegido para contar su experiencia porque él dice lo que a mí me pasa le puede pasar a cualquier otra persona y lo que quiero transmitirle a otras personas es que sí se puede, no tiene desperdicios. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llaman tus hermanos? Nane Tomás, lo veo. ¿Y tu mamá? Laura Menina, lo veo. Y mi hermanita, María Olivia, lo veo. Agresiones desde chicos. Nos hemos cruzado con gente de todo tipo. Gente que lo quedó mirando siempre, o cuchicheaba, o pobrecito, ¿qué le pasó? con chicos haciéndole burla, tanto de su forma de caminar, de su forma de hablar y con gente que educadamente le preguntó qué le pasa o se acercaba a mí e intentaba sin ser irrespetuosa preguntarme qué le pasó. Y bueno, es difícil enfrentarlo porque para él más que nada porque él solo, si va en la calle solo, hay gente que lo queda mirando y le molesta. Le molesta porque él es normal, o sea, es como un chico cualquiera, no hay nada que ver, no hay nada que llame la atención. Lucas, nosotros te amamos porque el jugador siempre nos da inteligencia y nos cuida siempre y nos enseña que todo se puede. Te amamos, Lucas. Yo también. Chao. Ah, lo adoran. Él es su héroe. Lucas es el héroe. De hecho, como ustedes decían, nos motivó muchas cosas. Lo ven a él avanzar y ellos también quieren, por el lado de cada uno que les gusta, a mi hija le gusta el baile, la danza, a mi hijo le gusta el ajedrez. Entonces él lo motivó a sus hermanos a que sigan, a que comiencen su carrera, a que lo hagan. Bueno, ahí estamos. Para mí era de naturaleza, seguir como los alemán, voy a seguir nomás, me cuento aprender las cosas como los alemán, pero nada. No, 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 no. No me hace buen, no. No te dicen nada, ¿no? Yo reacciono. Yo soy de salir al cruce porque me duele, me molesta. Lo que le puedan llegar a decir o los frenos que le quieran intentar poner, me molesta. Pero bueno, creo que él es el mejor ejemplo para todos, ha sido para todos porque no lo ha frenado nada y siempre él intentando calmar a los demás. Así que creo que nos ha enseñado demasiado. A mí personalmente, como madre, me ha enseñado muchísimas cosas que con él sí se puede. Él tiene grabado en su cabeza que sí se puede. Y bueno, eso me motivó a ciertas cosas a mí que, o sea, yo lo veo y me enorgullece. No, es un problema para mí. Era algo nomás y hago todo lo que no va a ir más. Claro. ¿Y la tele? ¿Te gusta la tele? ¿Te gusta mirar algo? Sí. ¿Qué te gusta? Peluca, gracias. Hola, Lucas. Soy Javier. Quería mandarte un saludo muy grande, decirte todo lo mejor. Te mando muchísima fuerza y, bueno, seguramente que las cosas van a ir como vos querés. Abrazo grande, capo. No, yo le he dicho muchos comentarios que me dicen que no puedo. A contarme, a mí me ayudan a decir que puedo. Y eso. Y todo me dice, alguna persona me dice, Lucas, eso no va a poder hacer esto. Y yo digo, no, creo que puedo, sí puedo. Sí, así me dijeron, yo le encontré qué iba a hacer. Me dijeron, no, qué bueno, Lucas, pero es mejor que haga esto. Y yo dije que no, que voy a hacerlo, lo que yo quiero, lo que me gusta. ¿Y qué era lo que te planteaba usted? No sé, pero abogado me pensé. A mí me gusta, a mí me gusta el fumo y quiero hacer fumo. Que no importa lo que digan los otros. Si queda salvo, que nada. Si los otros no lo dejan, hagan lo igual. No, 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 no.